en salvador y este llegaba a los 15 días nos dejaba dinero y se iba y ya de ahí haya un loco como que quizás le lavo la cabeza y este y se fue a tenía él una su yegua la vendió y con ese dinero él se fue y éste pues no pasó se fue para el norte y no pasó y éste ya en esos días fue que yo ya yo ya andaba de novia con el papá de mi hija y ya que fue que me guste con él con que estaba grabando entonces este yo me junté con él y ya no más viví un año con él y ya esté cuando yo me separé con él éste ya yo ya venía embarazada entonces en ese entonces a mi papá ya ya había vendido ahí donde vivíamos antes y con ese dinero fue y éste mal con ese dinero según llegó y ya cuando estuvo allá se perdió llegó hasta allá si mi papá llegó estuvo pero llegó a las vegas y dicen que la vega es el lugar más ropicio para perderse depende como la verdad entonces él llegó allá pero como el de equipo ya era vicioso todo entonces llegó a él a las vegas y ya de ahí fue que yo ya me separé y pues gracias a dios en ese entonces todavía él nos mandaba dinero y todo y él me ayudó mucho con mi hija me ayudó cuando yo fui a al hospital él me mandó para el carro me mandó para comprar ropa y nos estuvo ayudando mucho me mandó para que también yo la bautizara y todo va pero ya después como que no sé qué pasó él se ya y ahí fue que ya cayó enferma mi mamá y ya este nosotros casi todo andábamos vendiendo para para curarla ella porque éste ella no se curaba entonces este que vendíamos una cosa que veníamos otra las pertenencias ajá entonces este y que eso no tenía el cáncer pues según murió de cáncer según no según como murió ella como dicen los doctores pero este mamá sufrió mucho con nosotros porque dice de que ella por tal de que no andar nosotros así va de de ella de andar andar sufriendo y que ni que nosotros sufriéramos ella le aguantó mucho a mi papá para para que nosotros pues no no anduviéramos sufriendo tampoco y ya este ya después fue que ya mi papá ya no nos ayudó ya mi mamá ya estaba enferma y este pues yo pienso que mi mamá también se enfermó más cuando ya no supimos de él porque él este nos empezó ayudando pero ya después ya no que ponía muchos pretextos y hasta ahorita en fecha mi mamá murió y no supimos de él ni sabemos de él no sabemos si está vivo no sabe nada de él ya no este y que no había con un familiar de nada ya no este ni sabíamos nosotros con quién vivía y pues como como te digo él aquí era muy perdido en esos vicios y este pues según mucha gente lo conocía lo conocía aquí y nos decían nosotros ellos vía cáceres en una en tal parte ellos vía cáceres estaba tirado en tal parte aquí una ya entonces este pues solamente dios saberá lo que la gente nos contaba y hasta ahorita en fecha no sabemos nada de él y este yo digo que mi mamá tal vez por eso se enfermo más porque porque ella estaba enferma y mi papá ya ya no nos llamaba ni nada y ella ella entonces enfermo más y se enfermo más y nos decía la gente va de que según él se junto con una mujer que vendía drogas y dicen de que ella ella lo lo usaba lo tenía así pues como te digo tal vez él va por tal de que ajá de que ella le diera su toquecito y él digamos si le decía a ella mira llévamele este pedido a tal persona le decía a tener 60 y este entonces te dicen que va a la mujer lo tenía o lo tiene utilizado no sé y que él pero bueno como te digo dicen dicen las malas lenguas la mía que no es tan buena de que ella lo tiene utilizado pues de que le da siempre su cuando fue la última vez que supo algo de él hay cosas que alguien le dio razón de él ya tiene años ya años estaba chiquita la niña todavía cuando nos dijeron de que una no habían visto allá en las calles que lo miraban en los puentes 7 años no pero la niña estaba chiquita cuando no te digo que la última vez que nos mandó fue para cuando cuando yo la bautice y ella tenía 99 meses cuando yo la bautice pero que supo algo que todavía estaba vivo no por eso te digo tenía así que como uno cinco años quizás tenía la niña cuando escuchaba todavía rumores que nada por eso nosotros de que por eso te digo de que lo miraban en los puentes tirados borrachos drogados pidiendo dinero y este ajá pero te digo pero dicen que por la señora que dicen que lo tiene utilizado no tenía no sé yo lo único que le pido a dios es que si algún día llega a regresar pues aquí vamos a estar nosotros esperándonos por si es que está vivo y si está muerto pues dios que lo tenga en su santa gloria no le guardé rencor no tengo por qué sí pues gracias a dios ya nos dejó grande ya cada quien podía ver por su vida y este aunque le da mala vida su mamá pues a pesar de que si le dio mala vida a mi mamá tampoco no le guardo rencor ni a él ni a ella porque pues como te digo gracias a dios este pues nos dejó ya grande ya cada quien podía trabajar ganar su propio dinero y pues este fue cuando ya este cuando mi mamá se murió fue que ya este yo ya empecé yo a trabajar y allí fue que ya este ya anduvo con aquella y yo trabajando y pero bien para no hacerla tan largo hay que muera ya lo único que como te digo es que que le pido a dios de corazón de que si está con él pues yo que lo perdone por lo que hizo y que y para que esté su santa gloria y si está vivo pues si algún día quiere regresar pues yo lo perdono de todo corazón si quiere regresar aquí están las puertas abiertas para él y pues no tengo nada más que decir ya cama que corta su historia no es que si las gomas largas van a vomitar no pero está muy bonita y todo lo que ha vivido ahí chico tiene que estar mañana jajajajaja por el deo gordo me toman buzo jajajaja 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 este sabor de la bella de que que sabor tiene pero si es pesta pedo si jajajaja jajajaja yo creo que cuando hagamos todos de aquí todo jajajajaja yo creo que sí porque yo lo tengo en cuatro 30 segundos por tirar un pedo rostro empajado 30 segundos jajajaja va a escoltar a usted ya dale jaja 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 pues tape el nariz pues no quiere sentir ¿quién empezó? ¿quién empezó ya? ¿quién empezó? jajajaja jajajaja ¿quién fue? jajajaja ¿quién me lo ha tirado? ¿qué me lo ha tirado? jajajaja no me salió jajajaja tiraste uno, fey jajajaja jajajaja se rompió la... jajajaja no me sale jajajaja jajajaja es que dice es como la guerra del 31 jajajaja a tirarme el pedo y vaya con los pedos yo le digo que me he mando qué y me también yo hasta deladito para tirarme un pedo estaba asustando aquí camarada ya estuvo la norma para afuera va mejor allá lo va a tirar cuidado con el coyote es lo que quería ya me lo salté como la sopladita salió y chuga cuando te pones me lo salté yo ah no como que Vic me ha echado una nariz y no se le mete el coyote cuando se le metió y se le quedó ya le voy a soltar una a usted a ver y va pues nano que pasó quedaste mal con los pedos ya no le suena ya no está flojo ya no ya no ya no tocan paredes ya no y lo que es y lo que es es lo que todavía pasa no me da intoxicado en la chiquilla, en la chiquilla, en la chiquilla en la chiquilla oye, está dicho como que grandero es que ya es casi comisa vamos a estar con la bici chiquilla que va se lo pone en el tercero para otro lado ya y la chiquilla queda porque lo pone para acá para con la vida seguramente te va a dar el puro huevo choro la normita es o no tragarse es que ya apuntando asustaba cuando lo veía bien aquí yo también estaba en la chiquilla yo había quitado la comida para no intoxicar pobre bérsido a este me fue el pedo a mi también ahí va aquí va otro muchacho no sé a donde viene ya viene no, yo renuncio yo voy allá afuera mejor descansar un rato por respiramiento mejor demasiado camarada huela que entre aire puro que después me empujen que me empujen y mis zapatos no están ahí hola hola por encima por encima por encima por encima por encima a mi me da la risa a mi me da la risa que se tiraban pedo pa y todos culpaban a quien mientras yo tanto ahí y vos eras y vos eras yo voy desierto y voy al baño mejor ¡Gracias!